El exfiscal Alejandro Peña defendió su desempeño en la investigación del denominado caso Bombas, descartando que fuera un montaje. Afirmó que si le tocara volver a dirigir la investigación, lo haría de la misma manera. Vamos a profundizar más en estas declaraciones del exfiscal, las reacciones que ha generado. Para eso estamos con el abogado defensor del caso Bombas, acá en CNN Chile, Mauricio Daza. Abogado, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Abogado, ¿qué sensación le dejó esta entrevista que dio el exfiscal Peña acá en CNN Chile? ¿Qué sensación, digamos, a primera vista, digamos, tras estas declaraciones? Bueno, sorpresa y estupor por una persona que no tiene ningún tipo de autocrítica y que además, a lo menos, faltó la verdad durante varios pasajes de su entrevista. Sortuvo varias cosas que no son efectivas y que son fácilmente demostrables a partir de lo antecedente de la investigación. ¿En qué cosas en particular falta la verdad? Por ejemplo, él señaló que nosotros como defensa habíamos tenido acceso permanente a toda la investigación de la fiscalía. Y eso es una mentira. ¿Y por qué digo que es mentira? Porque él sabe que no es así. Porque él decretó secreto o reserva de gran parte de la investigación durante un periodo de varios meses. De hecho, al cabo de siete meses de varios intentos que nosotros hicimos ante los tribunales de garantía, obtuvimos una orden judicial para que el fiscal Peña nos mostrara todos los antecedentes de la investigación. Ahora, eso fue importante. ¿Por qué? Porque el fiscal Peña, durante todo el periodo en que duró esta indagación, solicitó prisiones preventivas en contra de los imputados. Y él las pidió ante las Cortes de Apelaciones y ante los Tribunales de Justicia, básicamente invocando una serie de antecedentes. Estos antecedentes son los famosos peritajes que después se demostraron de que existen dudas respecto a su veracidad. Y también fue la supuesta declaración de Gustavo Fuentes Aliaga, que después se demostró a partir de la declaración de los propios policías que estuvieron presentes en ella, que no fue una confesión, sino fue dictada por un fiscal. Esos son los antecedentes a partir de los cuales, de manera engañosa, obtuvo prisiones preventivas de la justicia. Por lo tanto, parece insólito que hoy día el fiscal Peña diga, básicamente, mire, ¿sabe qué? Yo no tengo ninguna responsabilidad de esto, porque por una parte fueron los tribunales de justicia quienes validaron mi tesis porque decretaron prisiones preventivas. Lo que no señala es que es a partir de información que después, con el paso del tiempo, se descubrió de que tenía vicios de falsea. Y también señala de que esto sería responsabilidad, lo más insólito, de los fiscales que lo sucedieron a él en la causa bomba, cuando lo que no indica y omite decir es que los fiscales que lo siguieron en esta causa estaban amarrados de manos porque fue él, al momento de presentar la acusación, el que fijó cuáles eran las pruebas que iban a entrar a este juicio sin que los fiscales con posterioridad pudiesen hacer cambios respecto a este tema. O sea, la responsabilidad es de él. Y de esa perspectiva, obviamente, faltó la verdad. También en el punto en el cual él señala que él se vio, entre comillas, prácticamente obligado profesionalmente a levantar imputaciones, acusaciones en contra de todas las personas que se encontraban en calidad de imputados formalizados a ese momento porque todos ellos habrían estado en prisión preventiva. Bueno, es desde el caso que varios de ellos no estaban en prisión preventiva en ese momento. O sea, también falta la verdad en esa materia. Es realmente impresionante como una persona que tiene esta actitud está hoy día ejerciendo un cargo público. Sí. Abogado, ¿usted esperaba algún tipo de autocrítica? Sinceramente, ¿usted esperaba que el fiscal Alejandro Peña en algún momento dijera si esta investigación falló, fue un fracaso o algo así? Porque ayer no lo dijo. Bueno, la verdad es que no lo espero ya a esta altura. Estamos frente a una investigación que está llena de irregularidades. Cuando el día de ayer acá en CNN se le pregunta específicamente, por ejemplo, respecto de los peritajes que son cuestionados por su falsedad, nada dice. Tampoco nada dice respecto de las irregularidades en la concesión supuesta de Gustavo Fuentes Aliaga. Nada dice, por ejemplo, respecto de lo que señalaron múltiples policías que declararon en el juicio bomba que indicaron que ellos recibían antes de los allanamientos, antes de realizar cualquier tipo de diligencia por parte de sus superiores, instrucciones precisas en el sentido que solamente tenían que considerar aquello que sirviera para imputar a estas personas, descartando todo lo que sirviera para exculparlos. Tampoco se refiere a lo que señaló la sentencia del tercer tribunal oral en lo penal de Santiago en cuanto a que ordenó en la parte final de esta resolución que se investigara el delito de obstrucción a la investigación y de falso testimonio de los testigos y peritos que él señaló en su acusación como prueba. Tampoco se refiere a las investigaciones criminales por falsificación documental. Por lo tanto, me parece que es bastante irresponsable. En cambio, ¿qué es lo que él hace? Le echa la culpa a terceros y además señala cuáles son sus antecedentes curriculares mostrándose como un funcionario público ejemplar, cuando en realidad él nos señala, por ejemplo, las múltiples denuncias que existían por prácticas antisindicales al interior de la Fiscalía Sur y que iban dirigidas en su contra y causas además también penales en su contra del ámbito familiar. Abogado, a la luz de las declaraciones de ayer del exfiscal Peña, ¿usted cree que hubo negligencia o irresponsabilidad en su desempeño, digamos, como fiscal en el momento que estuvo a cargo de esta causa? Bueno, obviamente acá hay una actitud claramente negligente y responsable. ¿Y por qué lo digo? Básicamente porque estamos frente a un fiscal que levantó de manera liviana, sin antecedentes serios ni concretos, una imputación de una asociación ilícita terrorista tipo Alcadeda ETA o Sendero Luminoso. Esto apoyado por el Ministerio del Interior. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aparecer tanto el señor Ginspet, el Ministro del Interior, como el exfiscal Peña a cargo de la investigación, como funcionarios públicos probos, personas que efectivamente cumplían una labor de manera eficaz al interior del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, y sobre todo en un discurso comunicacional que daba cuenta que este nuevo gobierno iba a cumplir la promesa de seguridad ciudadana que le había hecho a la ciudadanía y a partir del cual esta administración llegó al poder. Pero lo hicieron en forma irresponsable, además dañando gravemente el interés público y el interés de aquellas personas que fueron imputadas. Abogado, le iba a preguntar, es que ayer el exfiscal dice, esto no fue un montaje y no hubo una persecución ideológica, pero ustedes insisten y mantienen todavía la tesis del montaje. ¿Eso lo llevará a algún tipo de acusación? ¿Se va a traducir eso en algo concreto, en una acción judicial en contra del fiscal? Bueno, a ver, la palabra montaje y la palabra terrorismo aquí han sido bastante manoseadas. Lo que nosotros señalamos claramente es que aquí ha habido una investigación negligente, negligente, desarrollado por funcionarios públicos que han ejercido sus cargos de manera irresponsable, dañando la función que se les ha confiado. El ministro del Interior ha lesionado la credibilidad de la institución del Ministerio del Interior y el exfiscal Peña dañó claramente la credibilidad del Ministerio Público. Y esto lo hicieron, insisto, a partir de una imputación liviana, la cual en un determinado momento levantaron comunicacionalmente con mucha fuerza y que después decidieron tratar de salvar a cualquier precio, incluso renunciando a establecer en algún momento, cuando era claro que estas personas no eran los responsables, a determinar quiénes eran las personas que realmente estaban detrás de la colocación de artefactos explosivos. Los artefactos explosivos no se han detenido durante el caso de bombas, han aumentado, incluso en el periodo en que estas personas estuvieron en prisión preventiva. Nosotros obviamente vamos a iniciar acciones con la finalidad de que se hagan responsables, no al Estado de Chile, no tenemos por qué ser todos como comunidad, como Estado, como Fisco, los que tenemos que en definitiva aportar dinero para pagar las consecuencias dañosas de esta actitud. Obviamente nosotros vamos a ir en contra del patrimonio personal del señor Ginspete y del señor Peña para que sean ellos los funcionarios públicos que estuvieron detrás de esta actuación negligente quienes respondan. Y además otra cosa, el señor Peña permanentemente sostiene de que esto sería una imputación calumniosa o injuriosa. Bueno, si lo piensa realmente, entonces lo invito a que se querelle en contra de nosotros y en contra, por ejemplo, de Tania Tamaño, que realizó un libro que da cuenta del caso de bombas con múltiples fuentes serias que dan cuenta de las múltiples irregularidades que aquí se concretaron. Abogado, se nos acaba el tiempo lamentablemente. Le agradecemos su visita acá a CNN Chile. Vamos a estar atentos, por supuesto, a las acciones legales que continúen con este bollado caso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a ir a una breve pausa, pero a ustedes los invito a que continúen en la sintonía de CNN Chile.